La municipalidad de Santiago de Surco inició el retiro de las vigas colocadas en el parque 15 de septiembre, donde murió un menor en septiembre pasado al caer una de ellas. Maquinaria pesada sacó las columnas de concreto bajo la supervisión del alcalde del distrito Roberto Gómez. La autoridad de DIL manifestó que las vigas puestas en ese lugar hace dos años representaban un peligro para los vecinos, en especial para los niños, indicó que el área se recuperará para el parque. Y en conjunto con los vecinos, la municipalidad de Sira, que uso da el espacio que ha quedado.